es por así decirlo el m de acceso el m más pequeño pero qué tal sentido que es uno de los mejores ms de toda la historia pues te presento al nuevo bmw m2 que para mejorar a su antecesor ha tirado de una carta en la que por ejemplo pues tiene un motor más potente es el motor del m3 y m4 un chasis adaptativo que también ha mejorado es más firme es más duro vías más anchas y por supuesto una electrónica que lo que hace es disimular por completo uno de sus mayores handicaps que es el peso vamos a probarlo vamos a ver qué secretos tiene y vamos a divertirnos con esta joya de este color azul zambor pero antes de ponerme en marcha voy a echarle un vistazo rápido al exterior evidentemente bueno pues ya lo veis es una carrocería mucho más musculosa que por ejemplo un m 240 y en las fotos a mí este frontal con estas entradas de aire tan cuadradas también la entrada inferior así tan rectangular no me acababa de convencer yo no sé a vosotros qué os parece realmente yo creo personalmente que el anterior m2 era igual de musculoso pero más elegante poquito más bonito no sé qué pensáis vosotros pero lo que está claro es que por fin bmw ha dejado de poner esos riñones tan grandes en el frontal de los m3 m4 y bueno ha dispuesto estos que son un poquito más discretos son muy alargados con unas damas horizontales que le quedan realmente bien pero como digo bueno estos ángulos a 90 grados estas formas tan cuadradas a mí particularmente no me acaban de convencer aunque como digo es algo personal es mi opinión realmente el m2 se ve espectacular me voy hacia el lateral y de cuento las medidas el nuevo m2 mide 458 metros de largo lo que son 12 centímetros más que antes 1,89 de ancho 3,3 centímetros más que antes y 1,40 de alto lo que significa que es 7 milímetros más bajo que su predecesor lo que explica que parezca que va un poquito más pegado al suelo además por primera vez puede montar este techo en carbono que ves que es una opción que cuesta 3.320 euros detalles importantes por los que te das cuenta rápidamente que estás ante un m2 sin duda este capó con este abombamiento aquí que ya sabes es específico de los m después por supuesto estas aletas muy anchas salen mucho del coche y es que las vías también son bastante más anchas para que el coche para que este m2 mire mucho más plano y más aplomado en los apoyos fuertes si hablamos de los neumáticos apunta unos 275 barra 35 delante en llanta 19 y unos 285 barra 30 en llanta 20 detrás como siempre bmw jugando con distintas medidas en cada eje frenos discos de material compuesto de 380 milímetros delante y 370 milímetros detrás con pinzas de 6 pistones delante y monopistón en el eje trasero y si me dirijo hacia la zaga pues obviamente tengo que hablar de la propulsión trasera y la pregunta es habrá versiones de tracción integral pues la respuesta es no al igual que tampoco habrá un eje trasero direccional no va a girar y eso es de momento quién sabe si en el futuro empecemos con los motores electrificados con ejes traseros direccionales con tracción integral y demás pero hoy por hoy este es un m2 puro y por tanto nada de eso lo quiere tener en sus carnes más que nada porque además suma peso y no queremos nada de eso la trasera como siempre para mí es la parte más musculosa porque fijaos en estas cuatro salidas de escape ya míticas en todo m fijaos estos pasos de rueda estos hombros tan anchos tan musculosos en este pequeño spoiler de atrás y como no en este caso también se siguen reproduciendo pues las formas cuadradas en los laterales y ya que estamos en la trasera un dato más maletero 390 litros que no está nada mal y que te da para hacer viajes y escapadas de fin de semana sin ningún problema paso al interior y descubro un habitáculo mucho más moderno pero sobre todo más tecnológico gracias a esta dupla de pantallas enormes tanto la instrumentación como el display para el sistema de infoentretenimiento pero sin duda alguna los más puristas los ojos se le van a ir justamente aquí esta palanca de cambio manual 6 velocidades con este tacto rudo pero súper preciso recorridos cortos esto es una maravilla también para los que no quieran un cambio manual existe la posibilidad de meter el cambio automático de 8 velocidades por convertidor de par que cuesta exactamente lo mismo no tiene un sobreprecio tanto este cambio manual como el cambio automático cuestan exactamente lo mismo una cifra por cierto que no es baja pero que te la contaré al final del vídeo en cuanto a los asientos tienes varias opciones estos son los de serie y después están los formidables baguettes desde 1.265 euros con respaldo de carbono que son muy parecidos por no decir iguales a los del m4 y dan un aspecto sensacional y te sujetan súper bien en los apoyos fuertes en cuanto a materiales pues tenemos varias inserciones en fibra de carbono en toda esta zona de aquí en la parte de aquí también de arriba del salpicadero tenemos bordados y logotipos m también por doquier en los asientos ahí en las estriberas en la palanca de cambios en el volante también en la pantalla pero como digo la gran novedad aquí en este interior sin duda se le llevan las dos pantallas 12,3 pulgadas para la instrumentación 14,9 que es bastante para la pantalla del sistema multimedia ambas se pueden personalizar de muchas maneras y te permiten configurar cientos de funciones aquí bmw la verdad es que lo hace realmente bien porque a una tecnología con deportividad a qué me refiero pues fíjate permite disfrutar de aplicaciones como estas que vas a ver hay dos que son muy interesantes la primera es la m light timer que con ella lo que haces es cargar un circuito y poder directamente buscar los límites buscar los tiempos por vuelta para ir mejorando y después tenemos otra que es una pasada que es la m drift analyzer con esta aplicación te va a decir exactamente la duración del drift el ángulo con el que has puesto el coche y todo lo que has recorrido de lado es una aplicación que es una chulada evidentemente esto sólo lo puedes activar y utilizar en un circuito en un tramo cerrado nunca con tráfico abierto pero son por ejemplo pues aplicaciones que vienen bastante bien para disfrutar de todo este coche más cosas volante m con un grosor perfecto es redondo nada de zonas que están achatadas por arriba y por abajo esto es un señor volante grosor ideal como digo tacto muy ergonómico inserciones también en carbono estos dos botones son realmente el alma mater el adn de todo m porque por ejemplo puedes tener en el m1 un coche dócil con todos los sistemas en confort y en su posición más relajada y en el m2 un coche para circuito con todos los músculos tensados para pasártelo en grande y dicho esto a mí ya me están entrando ganas de arrancar el motor y ver cómo va este nuevo m2 así que venga vamos a escuchar un poco el motor bueno pues ya estoy a los mandos del nuevo m2 que sin duda es el que yo creo que mejor significa o representa lo que significa la filosofía m es un coche que es compacto motor 6 cilindros una cifra de potencia bastante alta pero que no es nada desmesurada y después tienes pues autoblocante trasero para hacer justo que la diversión y el guiado del coche sea mucho más ágil lo único que no cuadra aquí es sin duda el peso el que se vaya hasta los 1.800 kilos para la versión automática 1.775 para esta variante manual una cifra muy alta para ser un m2 el cese anterior por ejemplo pesaba 1.650 kilos una diferencia más que notable obviamente bmw se las ha ingeniado pues para disimular todos esos kilazos y por ejemplo lo primero que ha hecho es meter muchos más caballos al motor en concreto 90 más con respecto a la primera generación son 460 caballos a 6.250 revoluciones por minuto con el corte del motor de inyección a las 7.200 vueltas y en cuanto al par motor apunta 550 newton metros de par que es una barbaridad desde muy pronto desde unas 3.000 vueltas lo que hace que el motor sea bastante elástico y muy utilizable con respecto al anterior bloque este es un pelín más grande aunque sigue siendo un 3 litros inyecta la gasolina a más presión hasta 350 bares y la compresión por contra es un poquito más baja con él las prestaciones son una auténtica locura acelera de 0 a 100 en 4,3 segundos 4,1 si se trata del cambio automático y alcanza una punta de 250 kilómetros por hora aunque si te pides el paquete m driver esa velocidad llega hasta los 285 kilómetros por hora a ver y como te podrás imaginar con este nivel de prestaciones pues vas a ir sobrado en cualquier carretera de curvas pero bueno simplemente por comparar te puedo decir que un rs3 sedán de audi con menos potencia son 400 caballos y menos peso también y eso que cuenta con tracción integral acelera antes 3,8 segundos en el 0 a 100 comparado con estos 4,3 de este cambio manual pero bueno como digo al final son décimas de segundo que si no estás en una competición pues no te van a llevar a ningún sitio lo mejor es quedarse con esas sensaciones y ahí este m2 tiene para dar y para regalar el motor se siente muy lleno sobre todo por encima de esas 3000 vueltas cuando estás por debajo de las 3000 vueltas es verdad que es un poquito más modesto en cuanto a carácter pero creo que eso es lo ideal para cuando tengas que ir en ciudad cuando quieras sacarle todo lo que tiene sube por encima de esas 3000 vueltas y vas a ver que es una auténtica gozada porque es súper explosivo entrega la potencia de una forma brutal y se acelera que es una burrada y a diferencia de los m3 o m4 creo que este 2 tiene la potencia un poquito más equilibrada para que no tengas que salir de lado en cada curva o con el testigo del control de estabilidad parpadeando constantemente que ojo si eres muy incisivo con el pie derecho lo vas a hacer se va a poner de costado una forma súper sencilla y súper fácil esto es un m y no ofrece demasiadas concesiones ni perdona unas manos poco entrenadas de hecho por ejemplo dentro de su competencia pues un mercedes amg cl a o el ya dicho ya nombrado rs3 sedan son coches bastante más dóciles bastante más fáciles de llevar al límite con este m2 lo tienes que pensar muy mucho a la hora de abrir gas porque toda la fuerza esos 550 newton metros de par para ir directamente al tren trasero a una zaga que es bastante ágil bastante viva que es lo que quieres en el fondo en un m2 pero claro tienes que tener unas manos un poquito más ágiles también más vivas para poder contrastar esa zaga tan suelta y te diría más incluso un ttrs o también un 718 caimán son coches que son más fáciles de llevar al límite este menos necesita una cabeza fría si vas a intentar buscar los límites sobre todo si vas sin controles porque como digo no perdona nada y eso que este metros deposita mucha goma en el asfalto con unos buenos neumáticos michelin pilot sport 4s y que el mordiente de sus frenos son exactamente lo que quieres para ir rápido porque son muy dosificables tienen mucha agresividad en el comienzo del pedal muerden mucho y no desfallecen con facilidad y que decir de la dirección es una dirección súper rápida hiper rápida iría yo cada movimiento de volante se traslada de forma inmediata al eje delantero es brusca es vehemente de hecho te diría que tienes que pasar un pequeño periodo de adaptación para realmente tener esta dirección por la mano porque ahora es muy rápida es muy incisiva y eso sí tiene el tacto perfecto porque tiene peso y firmeza que es lo que quieres cuando vas a girar sentir exactamente ese peso en el gerantero para poder atacar mejor la curva después lo que también noto con respecto a la anterior generación es que este m2 va mucho más asentado y te permite tener más confianza y control en las curvas rápidas que es una pasada y bueno buena culpa de ello la tienen evidentemente esos 38 milímetros más que tiene la vía delantera 4 milímetros más en la trasera que es lo que hace que vaya tan sujeto en los apoyos fuertes y obviamente también hay que mencionar por supuesto a la nueva suspensión adaptativa m que tiene muelles más firmes más duros y eso hace que lean mejor la carretera y que te peguen más al asfalto con todo eso al final esos 1.800 kilos de peso pues no se notan tanto o pasan un poquito más desapercibidos no me quiero imaginar este coche con 1.600 kilos los del anterior porque sería la máquina definitiva y del cambio que os puedo decir vale si es un poquito más lento en la aceleración de 0 a 100 que este manual también requiere trabajo evidentemente no es tan cómodo tan confortable en una ciudad pero es que no tiene ninguna tacha más es ese cambio típico de bmw rudo pero con una sensación de nitidez en el cambio de marchas con una sensación de precisión con unos recorridos cortos que es una auténtica maravilla si eres un purista de verdad vas a elegir este cambio porque es una pasada sobre todo porque también tiene un sistema que es el que iguala las revoluciones en las reducciones como por ejemplo de hacer la segunda ese golpe de gas no lo veo yo con lo cual también te quita trabajo a la hora de ir rápido en una carretera como esta llena de curvas que son una pasada pero como resumen y teniendo en cuenta que el bmw m3 y m4 cada vez son más grandes y más pesados desde mi punto de vista es este m2 el que ocupa ahora ese puesto de coche deportivo radical manejable que también te hace disfrutar desde el primer metro en una carretera de curvas en un circuito o incluso el bmw